Yo sé que a veces darlo todo es lo mejor Pero si la otra parte no da igual O quiere igual no está bien Y yo sé que a veces darlo todo es lo mejor Pero prefiero un saludable adiós antes de algún tropezón Por eso te digo amablemente Ya no me pidas que regrese más Para nosotros es muy tarde ya Ya no me pidas que regrese más Ya no hay nada que hablar Yo sé que cuando te di todo fue un error Pero entendiste que en verdad te amé En verdad te amé, de verdad Todo lo que viene va, así es el karma y tú no te vas a salvar Solo no me hagas hablar, ya no tengo nada que explicar Por eso te digo amablemente Ya no me pidas que regrese más Para nosotros es muy tarde ya Ya no me pidas que regrese más 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 Te pido yo que no regreses más, lo que teníamos no existe ya Te pido yo que no regreses más, ya no hay por qué luchar Te pido yo que no regreses más